Así es, yo les doy la bienvenida desde Valledupar, capital del departamento del Cesar. Como lo pueden notar, poco a poco y con las medidas de bioseguridad pertinentes comienza a activarse la economía en esta zona del país. Precisamente la alcaldía de Valledupar junto con representantes de los diferentes gremios económicos sostuvieron una reunión para analizar estrategias para la reactivación gradual de la economía en Valledupar. De celebrar que el señor alcalde esté tomando la decisión de consultar a los actores económicos en la ciudad para hablar de un tema tan importante como este de activar la economía, no de reactivarla porque está moribunda. Sí, le ofrecimos al alcalde toda la oferta o la propuesta de valor que desde la Cámara de Comercio tenemos para ayudar a los empresarios a ser más competitivos. Hablamos del tema de información, capacitaciones virtuales, no solamente en protocolos de bioseguridad, también transformación digital que es un tema, una apuesta importante. Con medidas como el cumplimiento del pico y cédula y la toma de la temperatura, comerciantes de la ciudad de Valledupar comienzan a implementar medidas de bioseguridad para la reactivación de la economía en la capital del César. La desinfección en los zapatos, la desinfección de las manos y más sin embargo estamos pues temperatura pues como para que la gente se sienta más confiada a la hora de entrar a nuestro establecimiento. Humigamos el local pues la hemos hecho varias veces, la idea es pues que nos cuidemos entre todos y nosotros estamos comprometidos con nuestro Valledupar. Como nosotros vendemos insumos como alcohol, algodón, vitaminas, entonces también nos permitieron abrir pero no atender directamente al público, sino así como tú nos ves y guardando la distancia. Como tú estás viendo tenemos todo el protocolo que nos exige de seguridad. Aparte de eso aquí tenemos un dispensador con amonio cuaternario para que se enjuague, se limpien las manos y un tapete también con amonio cuaternario para desinfectar los zapatos a la entrada. Exigible a todo el que se acerque acá, tiene que estar con tapa boca y no le aceptamos tumultos. Tal como lo anunció el presidente Iván Duque en su última alocución a partir del 1 de junio, los alcaldes tendrán la potestad de definir las estrategias para la reapertura económica en sus...